Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor ese ramo de siempre vivas y gilijoches que hoy florecen para vos cuando yo beso tu frente pura beso las perlas de tu sudor más dulcitas que la frutita de tigüilote y el jocote tronador y el jocote tronador flip, flip, pa, pegan balas en los pechos opresión dictatorial y represión de hecho y derecho sangre en los trechos de un gobierno genocida depara policías, terrorismo de estado, alevosía Daniel no se queda porque es muerto en vida y el pueblo tiene el corazón en rebeldía y el mismo se arma en cuotas de paciencia ahora piensas esta pieza haciendo frente a tu inconsciencia tu senil demencia sin libre expresión en tu apagón informativo son más de 600 cuya sangre se escurrió derramado el estado secuestrado por una constitución que lo tienen ajenado privado de su libertad y asesinado haciéndote llamar comandante veterano sos la porquería que acabó con garantías y si no, soltas las armas, evidencias, cobardía Nicaragua y más tu cita al pueblo veredicto dicta ya estás enfermo y el diablo está enfiestado vas directo para el infierno bajo techos muerte en lechos al acecho el futuro incierto el dolor de las madres escurren sus mejillas como lágrimas con miedo y al mirar al horizonte el destino desconoce tanto daño causado tanto menor asesinado Wendall Rivera solo 17 años ya se anulas que a tantos con Álvaro Conrado los recuerdos de un pasado de esa Nicaragua dulce que hoy destine lentamente y que es consciente de las cuerdas de esperanza desgarrada con espinas y con balas tanta sangre derramada tanta soberbia absurda embriagada de egoísmo inconsciente e inclemente luto en el ambiente que piensas en las noches cuando olvidaste que sangraba rojo que respirabas oxígeno que eras igual a todos a Manceno Mayorga una eterna despedida y en el punto de partida del tío y del abuelo del pintor están la tierra que hoy reclama paz y un pueblo que te pide que no gobiernes más sin Marte encerrados y en tierra que se passage aье de los cukros la tierra que espíritus de las caderas de los cukros y del Mar awesome y de los 4 de las caderas y la Königías de Sonido Y se convence y la獄 Yo te quiero mucho más